Las motos, las motos son unos individuos o cosas que se reconoce por el ruido, especialmente en las fines de semana y en vacaciones, cuando los macarran le quitan el tubo de escape y no hay 10 que un hermano asista. Eso es. La moto se compone, para todos aquellos que no sepan lo que es, de ruedas, moto propiamente dicha y señor que va encima. El señor que va encima es muy importante. Primero para él, porque claro, si no va encima pues hace daño y segundo para los que van alrededor. Es decir, que cuando veas pasar una moto, acuérdate que hay un ser humano encima. Que si vas a la moto no solamente se rueda el guardabarro, sino que el de arriba a lo mejor le viene mal que se le rompa el ojo. Pero es que no solamente puede ir un ser humano encima de la moto, pueden ir dos. Es el ser humano, conductor de moto o motorista y lo que se denomina paquete. Paquete tiene varias acepciones. No vamos a entrar en detalles, pero en este caso nos vamos a referir solamente al paquete que va en la parte de atrás. ¿Qué suele ser cuando hay un choque el que lleva la peor parte? ¿Por qué? Porque es el paquete. Entonces, ese paquete también tiene que llevar el casco. ¿Por qué? Porque ya que lo ha comprado el otro, pues se lo tendrá que poner. Claro, por darle un rendimiento. Luego, acuérdate, esto es muy importante, que te acuerdes siempre. Porque si no te acuerdas, luego al final no sabes ni quién eres. Primera cosa, tú eres muy limpio, vas peinando a barra ya, tal, hombre, te duchas nada más que los jueves y se te ve un poco la caspa, pero vas como un pincel. Pero el que vaya en la moto no tiene por qué ser un individuo ciudadano legal. A lo mejor va a una familia de gitanos, que van 45 gitanos con la cabra y todo el circo encima. ¿Y qué? Tienes que estar pendiente. O sea, tú siempre que vayas, muy pendiente. Pendiente que tiene dos acepciones, pero en este caso vamos a referirnos solo a una. Vale. ¿Te ha quedado claro de las motos? Pues ahora prepárate que viene los consejos, pero buenísimos. Un momento, porque hemos hablado solo de las motos, pero es que también hay otros animales que van por el mismo sitio que son los de los coches. Que tienen que estar muy atentos a ver por dónde van las motos, porque muchas veces, como las motos son muy pequeñitas, pues no se las ve. Y entonces hay que ir con 100 ojos. Ojo tiene varias acepciones, lo que pasa es que solamente nos vamos a referir a una. O sea, que cuando tú vas por la carretera o ciudad, que también tiene carreteras, tienes que ir pendiente, mirando a lo mismo a la derecha que a lo mismo a la izquierda, que para atrás que para adelante, para ver por dónde vienen los seres humanos de los que hemos hablado antes, que son como la omega atómica, que van en el animal denominado moto. Eso, si no vale solo decir, joder, que fue muy duro... No, hay que ir pendiente. Y en caso de... Pues... Lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre muy atento. Nosotros, como Gomas Fuma, siempre hemos estado muy concienciados con el tema de la seguridad vial, entre otras cosas porque creemos que es una verdadera pandemia. O sea, si muriera por otro tipo de causas la misma gente que muere en la carretera en España, pues sería una alarma social tremenda. Parece ser que aquí el que la gente muere en la carretera lo hemos asumido como algo habitual y nosotros nos hemos negado siempre a que eso suceda. Y siempre hemos hecho mucho hincapié en que intentemos todos conducir de una manera irresponsable y no pasarte el código por el forro del tubo escape. La verdad es lo único que yo creo que el ser humano le puede mantener vivo a lo largo de su historia sin estar remordido con la noche de la almohada. Igual que se pueden hacer trampas al póker y ganar una partida, pero no lleva a ningún lado porque disfruta más ganando por tu propio mérito, pues en el coche se pueden hacer trampas de mucho tipo, pero yo creo que al final lo compensará poco. Estamos en eso, apoyamos muchísimo el tema de seguridad vial y los mejillones en la ataca, que son una cosa que a mí... Bueno, hay veces que es que estamos que si los mejillones, que si la seguridad, que si los mejillones... Y yo a veces me tiro por los mejillones, no tengo que decir aquí, o sea, tengo mis debilidades. No, pero por la seguridad vial o mejillones. Por la seguridad vial también, por la seguridad vial también. Es que me pones en un brete, porque los mejillones, ya no es el propio mejillón ese juguito ese que con pan es que de verdad es que hay veces que te solucionan el viaje. O sea, ahí hay que buscar buenos ejemplos en la vida. Por ejemplo, Maradona nunca se ha saltado en una radio continua. Porque mira, los berberechos no es lo mismo, porque terminas de berberechos y que te vas a beber el líquido, a mí no. Pero los mejillones que dejan un regustito que te sientas también. Ay, por favor, esos mejillones de verdad. Ojalá un día se pudiera conducir mejillones.